Internacional Yemen. Sacerdote secuestrado en Yemen durante 18 meses, publica autobiografía. El padre Tom Usunalil, religioso salesiano que permaneció secuestrado durante 18 meses en Yemen a manos de un grupo terrorista yihadista, presentó el pasado 23 de noviembre su libro autobiográfico By the Grace of God, Por la Gracia de Dios. En el texto el sacerdote comparte su testimonio de fe en medio de la prueba. La presentación del libro se realizó en el Templo de San Andrés en Bandra, Mumbai, en un evento organizado por el grupo juvenil Andrian Youth Movement. Al final de la Eucaristía compartió con los presentes la experiencia de su secuestro, así como su impresión sobre el asesinato de las cuatro religiosas y otras doce personas en el atentado durante el cual perdió la libertad. El perdón es un arma eficaz en el rezar por aquellos que nos hacen el mal. Si no perdonan, los torturará, relató el presbitero. También yo durante mi encarcelamiento recé por mis secuestradores, recé para que Dios pudiese bendecirlos cambiando su corazón. Repetía a menudo, Dios perdónalos, no juzguen, cuando vean las noticias recen, no crean en cualquier cosa, recen por la paz. Entre las experiencias compartidas por el religioso se encuentra una respuesta recibida a sus oraciones en las que preguntaba a Dios sobre el destino final de las religiosas que dieron su vida en el atentado. El heroico y trágico martirio de las religiosas me turbaba. Un día algo me llevó a rezar para que Dios nos diese la lluvia como signo del paraíso, como signo de que las hermanas estuvieran gozando de su visión bendita, narró el padre Usunalil. Créanlo o no, pero aquella noche hubo realmente un violento aguacero.